Hola a todos, hoy exploraremos un tema fascinante y un tanto escalofriante, 7 sueños causados por demonios. Si alguna vez te has despertado sudando frío después de un sueño oscuro, este vídeo es para ti. Acompáñanos en este viaje a través de la mente y lo sobrenatural. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. La parálisis del sueño La parálisis del sueño La parálisis del sueño es una experiencia aterradora en la que te despiertas, pero no puedes moverte. Muchas personas reportan sentir una presencia maligna en la habitación. ¿Es solo una condición médica o hay algo más detrás? La parálisis del sueño es un fenómeno en el cual una persona, al despertar o justo antes de quedarse dormida, es incapaz de moverse o hablar durante un breve periodo. Este estado puede durar desde unos pocos segundos hasta un par de minutos y a menudo se acompaña de una sensación de angustia. Algunas personas suelen manifestar que ven una sombra negra o ente maligno que se posa sobre ellos inmovilizándolos. Sueños de caídas interminables Soñar que caes interminablemente puede ser más que un simple mal sueño. En varias culturas, se cree que estos sueños son causados por demonios que intentan perturbar tu paz interior y sembrar el miedo. Los sueños de caídas interminables son un tipo común de sueño que muchas personas experimentan. Estos sueños suelen involucrar la sensación de caer sin llegar a un final, lo cual puede ser muy angustiante. Sensación de caída prolongada, emociones intensas, despertar brusco, son algunas de las sensaciones que las personas describen. Sombras acechantes Las sombras que acechan en tus sueños, que parecen cobrar vida propia, son descritas como entidades demoníacas. Estos sueños suelen dejar a las personas con una sensación de pavor y desasosiego. Estas entidades, a menudo descritas como figuras oscuras y amorfas, son percibidas como presencias malignas o perturbadoras que acechan a las personas, generalmente en la oscuridad o en momentos de vulnerabilidad. Suelen ser figuras oscuras, sin rasgos faciales claros. A veces se describen con formas humanoides pero sin detalles definidos. Pueden parecer más como sombras que como entidades físicas. Acechan silenciosamente a las víctimas, observándolas sin ser notadas inicialmente. Pueden causar una sensación de miedo o inquietud intensa en las personas que las perciben. A menudo se asocian con experiencias de parálisis del sueño, donde las personas sienten una presencia malévola pero son incapaces de moverse. Lugares desconocidos y peligrosos. Soñar con lugares que nunca has visto, pero que te infunden un terror inexplicable, puede ser un indicio de que un demonio está manipulando tus sueños. Estos lugares suelen estar llenos de peligros y escenarios oscuros. En algunos casos, soñar con lugares peligrosos podría ser una advertencia interna sobre situaciones o personas que representan una amenaza para ti en la vida real. Es importante prestar atención a los detalles del sueño y considerar si hay algún mensaje importante que necesitas tomar en cuenta. Seres sin rostro Encontrarse con seres sin rostro en tus sueños es una experiencia inquietante. Estos seres son vistos como mensajeros de entidades oscuras, y su presencia en tus sueños puede indicar que algo intenta comunicarse contigo de manera siniestra. Los seres sin rostro en tus sueños pueden ser entidades sobrenaturales o espirituales que se manifiestan en tu subconsciente. Su falta de rostro puede representar una presencia que es difícil de comprender o de definir claramente, lo que añade un elemento de misterio y temor. Voces susurrantes Las voces susurrantes en los sueños son otra señal de actividad demoníaca. Estas voces a menudo intentan engañar, confundir o aterrorizar al soñador, llevándolo a un estado de angustia y paranoia. Las voces susurrantes en los sueños pueden ser interpretadas como la presencia de entidades o energías sobrenaturales. Estas voces podrían representar comunicaciones de seres de otro mundo que intentan transmitir un mensaje o hacerse presentes en tu subconsciente. Ser perseguido sin fin Los sueños en los que eres perseguido sin fin pueden ser extremadamente angustiantes. Se dice que estos sueños son causados por demonios que disfrutan infundiendo miedo y desesperación en sus víctimas. Soñar con ser perseguido sin fin es una experiencia angustiosa que puede reflejar una variedad de significados e interpretaciones. En general, soñar con ser perseguido sin fin puede ser una experiencia estresante y perturbadora. Los sueños causados por demonios son un tema que ha fascinado y aterrorizado a las personas durante siglos. ¿Has experimentado alguno de estos sueños? Déjanos tus experiencias en los comentarios. Si te gustó este vídeo, dale like y comparte con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, dulces sueños.